El Morador de las Tinieblas El Morador de las Tinieblas El Morador de las Tinieblas La película está entretenida Pese a su duración, la cual es demasiado corta Como su guión también Que ya veis que es bastante simple Las actuaciones normalillas Por decir que son todos actores desconocidos Excepto Jeffrey Combs El cual solo sale en la introducción y ya no sale más La música es del montón también Al igual que los actores Los FX es el único bueno Y aún así no os creáis que tan bueno La película está bien para pasar el rato Y me recuerda a un capítulo De la serie Historias de la Cripta En concreto Uno de la segunda temporada El capítulo 13 Llamado La Calamidad de Corman Os recomiendo esta película Tanto si os gustan estas pelis de género fantástico terror O las series de tipo Historias de la Cripta O más allá del límite Mi nota para esta película Es de un 6 Gracias y hasta la próxima